Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un nuevo reto, el cual se trata de hacer un dibujo de colores económicos contra los colores de marca. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en hacer el mismo dibujo probando las dos cajas de colores, para ver cuál es mejor. Obviamente la de marca va a ser mejor, pero en el video de hoy vamos a ver cómo es pintar con los colores económicos. Y bueno, vamos a ello. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.